hola hermanos de youtube bienvenidos al canal nuevamente los invito a viajar en el tiempo y a transportarnos al año 304 en augusta de mérita que es la actual mérida en españa allí residía una niña llamada eulalia que fue y sigue siendo un gran ejemplo para todos los cristianos su padre era senador y su familia era conversa al cristianismo cuando ella tenía 12 años el emperador romano de ese entonces dioclesiano sacó un decreto prohibiendo el culto a dios y proclamar la palabra de jesucristo y decretaba también que se le dé culto a los ídolos y a él como si de un dios se tratase cuando santa eulalia se enteró de esto se enojó tanto que con tan sólo 12 años fue a protestar frente al tribunal romano como ya dijimos su padre era senador por lo que para evitar problemas la llevaron a una casita al campo a las orillas del río albarregas ella descontenta vuelve a la ciudad pero como era una travesía difícil de hacer para tan sólo una niña se cree que en el camino hubo una intercesión milagrosa de dios ayudándola ella llega a la ciudad y se presenta frente al gobernador diaciano la joven protesta contra la ley porque la creía injusta y también decía que ningún cristiano debería acatarla el gobernador para tratar de persuadirla y hacerla cambiar de idea le ofrece regalos y también le ofrece su ayuda en el caso que la necesite pero eulalia no se ve persuadida a renegar de su dios entonces pasando a otra etapa el gobernador lo que hace es mostrarle los elementos de tortura y decirle que si no cambiaba de idea iba a ser lastimada por éstas al mismo tiempo también le ofrece pan e incienso para que para que sean ofrecidos a los dioses como un sacrificio pero la joven lanza el pan de ofrenda y los inciensos a los suelos y también tira a los ídolos es decir a sus estatuas pero ella valientemente dijo al solo dios del cielo adoro a él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso y a nadie más es entonces que el juez pierde la paciencia y da la orden de que sea azotada por varillas de hierro y que en sus heridas se coloquen antorchas con fuego es así que el cabello de eulalia se prende fuego y ella muere quemada y asfixiada por el humo según el poeta prudencio en el momento de su muerte una blanquísima paloma salió de su boca esto hizo que muchas personas se convirtiesen luego al cristianismo pero los verdugos se vieron impactados por el miedo y salieron corriendo y también por el remodimiento de haber matado a una niña inocente luego de esto su cadáver se vio sepultado por la nieve y luego de unos días un grupo de cristianos que pasaba por ahí le dio santa sepultura y allí donde se sepultó a santa eulalia se levantó su basílica su popularidad creció tanto que hasta san agustín de hipona hizo sermones sobre ella en españa es muy famosa y también fue protectora de las tropas durante la reconquista española sobre las tropas musulmanas y también es reconocida como patrona de distintas ciudades de españa bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no olviden por favor de suscribirse al canal de poner me gusta de compartirlo con sus amigos y también de comentar para saber qué santo quieren que hablemos luego en otro vídeo también los invito a si quieren donar a la cuenta de paypal para seguir expandiendo la tradición católica esto ha sido todo por hoy saludos y bendiciones y 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 ¡Suscríbete al canal!